Mira amigos, a esta hora enlazamos con nuestro canal hermano Telesur, escuchamos declaraciones del presidente del Estado Polinacional de Bolivia, Evo Morales. Violación a los derechos, no solamente de los pueblos, sino de gobiernos, de estados. El espionaje. Las políticas de amedrentamiento y de intimidación, y esta prohibición de sobrevuelo por el territorio de Puerto Rico, deja que mucho que desear en temas de derechos humanos y derechos internacionales, derechos civiles, derechos políticos, derechos diplomáticos. Por tanto, quiero comunicar, ahora, con más fuerza, vamos a preparar una demanda internacional a los tribunales internacionales para que Obama y su gobierno sea juzgado por delitos de lesa humanidad. Esto será el mejor instrumento legal para defender los derechos de todo el mundo. Derechos de los pueblos, derechos de estados. Porque ya, lamentablemente, exagera, exagera con su soberbia, con su prepotencia, en seguir humillando, no solamente a los presidentes, a gobiernos antiimperialistas, inclusive hasta a sus propios aliados, con espionaje. Y siento de verdad que este hecho, nuevamente, deja mucho que desear, lamentar, y toda nuestra protesta. No aceptamos y no permitiremos en el futuro esta clase de amedrentamientos, de hechos criminales, de verdad, cuando no respetan cuatro normas internacionales, lamentablemente debo decir que el presidente Obama y su gobierno es un criminal que atenta contra la vida, contra los derechos, y contra las normas internacionales. Si tienen algunas preguntas. ¿Qué respuesta se espera... ¿Qué respuesta se espera del gobierno de Estados Unidos? ¿Amerita unas disculpas? ¿O qué tipo de respuesta se espera del gobierno de Estados Unidos? Desde el momento que estamos comunicando, vamos a preparar una demanda internacional, no necesitamos ni respuesta ni disculpas. Si no, se trata de acciones. Y por eso, nuestra posición será firme en la región del CELAC. Y otras, y otros espacios que se presenten. Pues el G-77 más China, reunión del ALBA, reunión de UNASUR. Felicemente tenemos muchos instrumentos de interacción en Sudamérica, en Latinoamérica y en el mundo. Sigan, se escucha. Se escucha. Se escucha. Presidente, este... ¿Se confirma que se van a retirar el embajador de Estados Unidos, de Bolivia? Lo que estamos planteando es que en la reunión de CELAC vamos a plantear de que se convoque a los embajadores de Estados Unidos. Será para tratar en la reunión de CELAC. Y si no hay reunión de CELAC, de UNASUR o de ALBA. Con seguridad, de manera inmediata habrá una reunión, sea de los presidentes del gobierno de la ALBA, de UNASUR, que mejor sea de CELAC. Nuestro pedido al presidente pro-tempore de CELAC es que se convoque a los presidentes de inmediato para tratar este tema del hermano Maduro. Desde el momento que dije esto, vamos a preparar esta demanda internacional. Porque desde un punto de vista jurídico, político, social, este hecho es un criminal. Junto a las políticas de espionaje que hace el gobierno de Estados Unidos. Por tanto, hay que preparar la demanda por los litros de lesa humanidad. Segundo, dije hace un momento, voy a consultar a los presidentes de la ALBA. Bien, vamos todos o ninguno. Si vamos a ver todos, vamos a ir a batallar. Corriendo los riesgos que tenemos los presidentes de la ALBA, en especial, y otros presidentes, presidentas de Sudamérica, que tienen una posición tan firme por defender nuestra dignidad y soberanía. Yo felicito, saludo, la posición tomada por la presidenta Dilma. Por razones de espionaje, a su país, a su persona, a su gobierno, no voy a ir a la reunión de las Naciones Unidas. Desde el momento que participé, a la reunión de las Naciones Unidas, después de la intervención, una de las primeras intervenciones siempre ha sido de Brasil. Ahora no estará. Lamentablemente, el presidente Obama y su gobierno están haciendo mucho daño al pueblo norteamericano, al pueblo de Estados Unidos. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el pueblo. El gobierno de Estados Unidos está espantando a presidentes, presidentas, con sus políticas de amedrentamiento. Y, por tanto, vamos a considerar, si hay que dar una batalla de interior de las Naciones Unidas, vamos a darlas. Y si no, vamos a retirar a Naciones Unidas de Seguridad, porque estos hechos demuestran que no tenemos seguridad en el territorio norteamericano. Muchas gracias.